Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia a estas horas. Convocamos hoy esta rueda de prensa porque tenemos la intención de explicar el proyecto que vamos a hacer en la segunda planta de la Biblioteca Rafa Arberti, los nuevos servicios y mejoras que va a suponer. Aunque antes, si me lo permitís, vamos a hacer una breve introducción histórica de lo que se ha hecho desde que este equipo de Gobierno llega al Ayuntamiento allá por el año 2015, que no fue hace mucho. Bueno, primero de todo, hay que decir que en esta biblioteca no se actuaba desde hacía más de 30 años. Bueno, solo cabe reseñar simplemente que en ese tiempo, en ese espacio, solo se hizo una escalaría de incendio y, bueno, era por imperativo legal y por necesidad. Ese edificio creo que, si no me equivoco, que me corrijan aquí los presentes, se construyó allá por los años 70. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer una breve introducción y vamos a ir desde abajo hasta arriba. En primer lugar, en 2018 empezamos por la planta baja, ¿vale? Aquí se destina una inversión de unos 207.204,2 céntimos de euro, 207.204,2 céntimos. Y, ¿qué es lo que se hace? Pues, se rediseña la biblioteca infantil, se hace más amplia, independiente de la sala de estudio. Como veis que está aquí, la sala de estudio estaría para el otro lado. Se hace un arreglo y adaptación de los aseos, haciéndolos más accesibles, porque la accesibilidad, pues, antes era nula. De hecho, los baños, pues, eran excesivamente antiguos y, bueno, había que adaptarse. Además, se crean dos aseos, pues, para niños. Pasamos entonces al año 2022, esta primavera, en abril, y se termina la primera planta. Que, bueno, como ya recordaréis, pues, bueno, esto creo que son fotos de los múltiples eventos que ha tenido, porque la verdad que la sala se le está dando un gran uso. Eso quiere decir que ha sido una apuesta muy acertada. Y, bueno, la obra se basó principalmente en la sala Sebriano Alonso, ¿vale?, que tiene un diseño similar al auditorio. En este caso, con 110 butacas, el escenario nuevo, telón nuevo, una iluminación nueva, todo forrado de madera. Y luego, salía en la foto de antes, la sala de exposiciones Juan Luis Macías Patino Azuquita. Que, bueno, pues, también hemos tenido algún que otro evento y demás, porque normalmente se suelen usar las dos salas simultáneamente. Y, aparte de eso, tenemos tres salas de uso polivalente, que, bueno, se están usando para talleres, la está usando también la compañía de teatro de Antonio Doblas, creo. Y también, ahora también me consta que la está utilizando el nuevo Ateneo que tenemos en Rota, de Foro Plural. Bueno, una vez hecha esta introducción, pues, pasamos un poco a qué es nuestra intención en el futuro. La planta segunda, ¿vale? Bueno, no lo he dicho. La planta primera tuvo un presupuesto de 125.939 euros, ¿vale?, con 80 céntimos. Esta planta segunda va a tener un presupuesto de unos 170.921 euros con 38 céntimos. Lo que veis aquí en la pantalla es el proyecto básico, ¿vale? ¿Qué es el proyecto básico? Pues, la distribución de las zonas. El planta... Bueno, no, perdón. Esta es esa. Esta es la antigua, si no, ahora hacemos las comparaciones, ¿vale? Este sería el proyecto básico que tenemos para la segunda planta. El proyecto básico viene a ser lo que es un poco la distribución, el planteamiento que tenemos de uso para acometer la obra. Os anuncio también que en estos días se ha adjudicado, ya está, de hecho, ya está el proyecto de ejecución de obra adjudicado y, bueno, están en ello. El proyecto de obra, ¿vale?, para que un poco veáis la diferencia, es lo que define, pues, los materiales que se van a usar, cómo se va a hacer la insonorización, muy importante, porque aquí va a haber locales de ensayo y el cálculo de los costes, ¿vale? Para que sepamos la diferencia, el proyecto básico es la distribución y el proyecto de ejecución de obra es cómo se le da forma a esa distribución en cuanto a costes, materiales y, en este caso, pues, la insonorización, ¿vale? El proyecto contempla, como veis, una redistribución de los espacios para el uso, tanto por parte de cultura como de juventud. Costaría, pues, de nuevos aseos adaptados, como veis aquí, un almacén más amplio que, si… Mira, vamos a usar el mapa antiguo y así, pues, lo explicamos mejor, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, en el mapa antiguo teníamos los aseos que eran bastante más pequeños, aquí, sin embargo, se amplían. Como veis, tenemos dos aseos y un tercer aseo que es para personas con diversidad funcional, con movilidad reducida, perdón. Luego, en cuanto al almacén, pasa de estar aquí un pequeño almacén a este lado, ¿vale? Sería un almacén mucho más grande y el aula este de aquí se haría más amplia. Serían dos aulas que tendrían una especie como de tabique movible. No sé si, más o menos, para que os hagáis una idea, es como el que está en Vicente Beltrán, en el salón grande. Es decir, que se puede… permite que la sala, pues, se pueda usar en formato grande como en formato partido, ¿vale? Bueno, un poco a grandes rasgos. Aparte de eso, en el… digamos, en… como está ahora, ¿vale? El pasillo hacía esta parte, solamente hacía un aseo. ¿Qué es lo que se hace con el nuevo plantamiento que queremos? Redistribuimos la zona y aprovechamos la iluminación, ¿vale? Hay un pasillo que hace como una especie de… bueno, sí, como una especie de O, ¿vale? Aquí estaría lo que serían las salas de… las salas de ensayo se distribuirían en esta zona, así como en esta zona y en esta zona también, que serían las salas que irían insonorizadas. Esto, de todo modo, es, en principio, el planteamiento. De todas formas, en el proyecto de adjudicación puede estar sujeto a algún cambio. O sea, que a lo mejor, pues, aquí planteamos que en vez de tres haya dos y demás, pero a grandes rasgos es esto. Estas serían las aulas que, respecto al modelo anterior, esta sala sigue prácticamente igual, pero sí que esta, esta parte de aquí, que era una aula grande, ¿vale? La ampliamos un poco más, aprovechando esta esquina, para hacer una aula cuadra perfecta y la convertimos en dos con el tabique este que habíamos comentado. De forma que pasaríamos de tener un aula que mide unos 60 metros cuadrados a dos aulas que se pueden convertir en una de 38 metros cuadrados y 37 metros cuadrados. Entonces, no, no se… habríamos ganado algo más de espacio. Y, bueno, aparte, por dar un pequeño detalle más, la entrada en el formato anterior se entraría por aquí y en este formato, sin embargo, se entra por este lado y aquí habría como una especie de recepción, ¿vale? Que sería donde empezaría el pasillo este que rodea todas las salas. Además, otro dato importante, junto a esta sala grande, si os fijáis, aquí hay como unos pequeños habitáculos. Estos son unos pequeños almacenes. ¿Cuál es el objeto que tienen estos pequeños almacenes? Pues que todos los grupos que vienen, por ejemplo, aquí a ensayar, si quieren guardar ahí sus instrumentos o quieren guardar algún material pueden hacer, digamos, utilizar estos almacenamientos que tendrían, serían como una especie de armario empotrado que tendrían sus llaves.